Gracias en estudios compañeras, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en la comunidad Pusir Grande perteneciente al Cantón Bolívar de la provincia del Carchi. De este lugar es Oriunda la actual subcampeona del Terofilia que esta madrugada dio una nueva alegría, la medalla de plata a todo el Ecuador. Esta mañana nos encontramos con los familiares quienes estuvieron muy alegres de este triunfo y nos indicaron lo siguiente. Escuchemos. Sí, nosotros teníamos esa corazón, yo mismo como madre pues le dije a mi hija, yo sé mi hija que tienes que traer una medalla. Y todos gritábamos que vas a traer la medalla a Tamara, vas a traer, eres una guerrera. Que lo siga haciendo con esa humildad, que está para grandes cosas, así que ñaña, dale con fuerza, que eres grande y puedes lograr todo lo que tú quieras, todo lo que te propongas lo vas a lograr. La subcampeona Tokio 2020 ha obtenido grandes participaciones desde sus inicios en el 2012 hasta la actualidad. Así nos indica su hermana quien ha sido la motivación en este tipo de deportes. Sí, ya sentíamos esa medalla que se viene porque para eso se preparó mi hermana y el sacrificio diario que le metió día a día con su profesor, el profe Jorge Rivero en Guayaquil. O sea, le metió todo, todo porque ese fue su sueño de niña, llegar a unas olimpiadas y ubicarse en un buen puesto. Y cómo no ahora, ay Dios mío, esa medalla que nos dio a nuestra familia, al país entero. Qué orgullo, qué contenta, qué feliz, qué satisfacción más grande. No sabe, no tengo palabras, estoy así temblando de la emoción. Y vale recalcar que el próximo 9 de agosto la deportista cumplirá 24 años de edad. Y toda la comunidad le está preparando el gran recibimiento respectivo de la manera que ella se merece. A mi espalda se encuentra la unidad educativa donde ella estudió y se preparó durante varios años. Esa es la información generada desde...